El pasado fin de semana en nuestro distrito ocurrieron diversos accidentes y casos donde Serenajo Municipal tuvo una intervención muy importante. Una persona se cayó del torreón del cuartel y cayó al suelo aproximadamente sábado para domingo, 1 de la mañana del día domingo y los efectivos Serenajo se hicieron presentes ahí a ver que el joven estaba muy delicado de salud. Rápidamente se coordinó con los efectivos de los bomberos de Chancay quienes llegaron al punto y con el apoyo de Serenajo hicieron la evacuación correspondiente hacia el hospital de Chancay donde se internó en emergencia. Luego conversamos con el doctor del hospital quien manifestó que simplemente había sido un joven que había tenido golpes nada más o se ha detectado policontuso. A las 3 y 40 de la mañana cuando el personal estaba cerrando las diferentes actividades de bailes en Chancay se recibió la llamada telefónica de Chancayio donde manifiestan que había un grupo de jóvenes que estaban peleándose ellos en un local. Aproximadamente 60 jóvenes se hizo presente ahí los efectivos de Serenajo y con todo el personal que estaba en ese momento en el turno se logró disuadir a estos jóvenes que se estaban peleando. Esto fue en el local comunal donde hacen fiestas en el centro cultural las cruces de Chancayio. Luego en las horas de la mañana del día domingo 6 y media de la mañana, perdón 6 y 18 también se recibe la llamada telefónica acerca de un accidente de un joven con una moto lineal aquí a una cuadra, perdón a un kilómetro de la pista de Chancay-Guaral. Se encontró un joven ahí que había chocado con su moto lineal y rápidamente fue evacuado también al hospital de Chancay donde tuvo como resultados, aparte de las contusiones y los golpes que había recibido, el doctor nos pidió que por favor ubiquemos a sus familiares porque necesitaba comunicarse con ellos ya que necesitaba sacar unas topografías y unas placas. Es así que el joven mismo, el herido, nos informó que vivía en 4 de junio, San Juan, nos constituimos al punto, logramos ubicar a sus padres, a sus familiares y los trasladamos al hospital de Chancay para que ya ellos tomen el conocimiento y ya asuman las responsabilidades de su familiar accidentado. Luego 7 y media de la mañana del día domingo también recibimos la llamada telefónica aquí en la base de Serenazgo de un corte que había sufrido un joven acá en Asovicén, en la calle María Paré de Beídos, si no me equivoco. Es así, cuando hemos llegado al punto ya el joven, por lo que se agraba demasiado, fue evacuado rápidamente por sus familiares en una mototaxi al hospital de Chancay pero había detenido a un joven, ya un señor había detenido a un joven donde manifestaba que él había cortado a la persona que estaba en el hospital y nos pidió que lo apoyemos a trasladarlo a la comisaría, es así que se lo apoyó, se lo trasladó a la comisaría, se puso a disposición del Superior Lozada ya para las investigaciones correspondientes.